No lo quieras. Y sin perderme en el intento, soy contradicción. Hoy me levanto, prendo fuego a la almohada, ríos de lava, castillos en cama. La emoción me exalta, vuelo sin alas. Mañana se petrifica la lava y ya no hay quien me levante de la cama. Bipolar ciclotímica, buscaba en la Wikipedia. Bipolar ciclotímica, intentaba encenderme, prefiero ahora simplemente cíclicar. Porque soy contradicción, hoy estoy arriba o mañana no. Al minuto lloro, luego río de emoción. Te defiendo al máximo que eso no me gusta y mañana me apetece mogollón. Y es que cada día hay una forma distinta de alegrarme el corazón. He divertido descubrirlas, que liviana que es la vida. Cuando una ya se acepta lo que es sin condición. Hay que verte entretenido, descifrarlos entre hijos. Porque no hay métodos fijos, hay que leer con atención. Porque soy contradicción. Hoy estoy arriba y mañana no. Porque soy contradicción. Hoy estoy arriba y mañana no. Y tú, que quieres ser mi amigo, no sabes qué coño hacer conmigo. Normal también. Hay veces que escuchas lo que digo. Y hay otras que piensas pa' qué. Pa' qué. Y en verdad, todo tiene su sentido. Lo que hago, lo que siento y lo que digo. Pero en esta sociedad moderna, heteronormativizada. Donde todo el mundo corre y donde nadie siente nada. La moneda es la que manda y el poder es la palabra. Son los ojos del que mira y no es lo que siente tu alma. Lo que raro es que no seas contradicción. Lo que raro es que no seas contradicción. Lo que raro es que no seas contradicción. Yo soy rara, él es raro, ella es rara, somos raros. Madre mía. Lo que raro es que no seas como yo. Porque yo soy contradicción. Hoy estoy arriba y mañana no. Porque yo soy contradicción. Hoy estoy arriba, arriba, arriba. Y mañana no.